4 días de incertidumbre y tensión se vivieron en la mesa de trabajo que se desarrolló en la alcaldía de Bucaramanga a raíz de la huelga de hambre de 10 trabajadores reclasificados de la institución pública Aquí no hay ni ganadores ni perdedores, hubo un consenso, hubo situaciones de parte y parte de ceder cosas pero lo más importante es la reivindicación del servidor público Gracias a esta mediación se lograron acordar temas muy relevantes en materia de permisos sindicales en materia de mesas de trabajo frente a la problemática que ocurría al interior del acueducto de Bucaramanga el reconocimiento de una planta transitoria que le brinda estabilidad a las 27 personas que fueron reclasificadas de trabajadores oficiales a empleados públicos lo cual les va a permitir garantizar su estabilidad laboral en el tiempo La personería de Bucaramanga, quien fuera mediadora en estas negociaciones aceptó que estuvieron a punto de romper diálogos pero la necesidad de poner fin a estas protestas primó Como les comentaba hoy, estuvimos a punto de quebrar la mesa pero afortunadamente gracias a lo voluntad de ambas partes se escapó adelante esta iniciativa Por otro lado, el mismo sábado uno de los huelguistas sufrió una crisis de depresión que lo obligó a retirarse, mientras el resto, según la Secretaría de Salud atravesaban la fase 3 de su abstinencia Están entre segunda y tercera fase y es ya el consumo de glucosa a nivel muscular puede comenzar a pesar en cualquier momento y esa es la debilidad tan grande que ellos tienen para poderse levantar otra cosa es como están solo con líquidos de pronto no con un pedialite suficiente ni con líquido endovenoso Los 10 trabajadores fueron valorados inmediatamente y su condición hemodinámica es estable sin embargo, aguardan estudios del ISABU para identificar si existe o no alguna patología ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!